Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas, ¿vale? del meta actual. Antes de seguir con la guía, deciros que estoy un poco constipado y encima tengo la alergia y Felpolen me está reventando. Por lo que, bueno, si tengo así la voz un poco rara o distorsionada, pues ya sabéis por qué es, ¿vale? Pero bueno, aquí os traigo los 5 mejores junglas, ¿vale? que lo están petando en el juego últimamente y con los que podrás subir de hilo bastante más rápido. Aunque, evidentemente, hay otros muchos junglas que están bastante rotos en el meta actual y es por ello por lo que a lo mejor me animo y hago otro vídeo de más con otros 5 mejores junglas. Pero bueno, volviendo a lo principal en este vídeo de los mejores campeones en jungla dependen, ya sabéis, que de muchos factores, su winrate, su tier list, el número de partidas jugadas con él, entre otras muchas cosas, ¿vale? Y con este vídeo no os estoy obligando a que juguéis con ellos sí o sí, ni mucho menos. Pero solo os comento que estos 5 están muy rotos, por lo que sin más dilación vamos a comenzar. Kane jungla. Aquí está Kane, el personaje querido por muchos de vosotros y la verdad es que no es de extrañar. Quitando todo lo bueno que tiene y que para empezar es un campeón muy divertido de utilizar, veamos por qué se mantiene dentro de la tier S. Una de las grandes razones es por el buff que le metieron en este último parche. Y eso lo que hace es que para empezar tenga menos CD la Q, o sea, que puede tirarla más de seguido. Y no solo eso, sino que ahora el daño adicional se aplica a la propia Q. Así que más Q y mucho más daño. Digamos que vamos, perfecto. Sumándose que le mejoraron también su W con la que aumenta la ralentización decreciente, o sea, que ahora tiene mucho más CD. La verdad es que es el buff en sí, digamos que ha hecho que mucha gente se ponga a jugar con este campeón, como locos, la verdad. Pero la duda está en, ¿me pillo el Kane azul o el Kane rojo? ¿Cuál renta más de ellos dos? Vale, pues en parte es tan simple como decir que el rojo es más tirando al aguante, y el azul a asesinar. Por lo que si en tu equipo ya de por sí tienes mucho tanque y poco daño, pues quizá te sea mejor el Kane azul. En cambio, si en tu equipo hay muchos personajes que aguantan poco, pero hacen mucho daño, como los típicos asesinos como Atalon, por ejemplo, o etc. Pues será mejor pillarte el Kane rojo, ya que siempre viene bien tener algún tanque en tu equipo. Aunque nunca te olvides de ver y analizar al equipo enemigo, evidentemente. Pero la principal diferencia entre ellos dos ya es la que os acabo de decir, ¿vale? Ya está dicha. Que es, uno es tirando a tanque y otro es tirando a daño. Pero ahora te pregunto, ¿qué te parece a ti el cambio que le hicieron a Kane? ¿Es satisfactorio para ti o te han jodido a más no poder? Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Graves jungla. Sí, por fin. Este personaje que estaba siendo un poquito olvidado, el pobrecito. Pues aquí está. Un tirador jungla. Sí, es un poco raro que esté tan fuerte un tirador siendo jungla, ¿no? Pero en el meta actual, como os he dicho, está muy, muy, muy roto. En parte porque es un personaje que está muy roto y poca gente lo usaba. Por eso ahora se usa bastante. Para empezar, es un campeón a distancia. Cosa con la cual, si sabes usarlo y moverte a la par, puedes sacarle bastante partido. Y ya solo por eso renta bastante. A eso se le suma que es un campeón cuyos básicos, aunque no sean muy rápidos, hacen muchísimo daño. Y más porque dispara unas cuantas balas en cono, ¿no? Y cuantas más te den, pues más daño termina haciendo. Por eso es un campeón con el que yo diría que tienes que saber posicionarte contra el enemigo. Cuándo ir hacia adelante o cuándo irte hacia atrás y cuánto rango mantener, ¿no? Por así decirlo. Por otra parte tenemos su W, esa maldita pantalla de humo que cuando te la tiras te ralentiza y no ves nada. Dios, en serio, odio esa puta habilidad. Cuando me la tiran a mí es como... No ves nada, te mueves más lento y... Me jode muchísimo porque es que no ves nada y realmente sales de la niebla y ya ha pasado de todo. Me suele pasar. No olvidemos Sue, con la que puede desplazarse rápidamente hacia un lado y le concierne a Guante. Y encima, al atacar al enemigo, Graves baja el enfriamiento de esta propia habilidad. Por lo que resumiendo, digamos que lo que necesitas para ser bueno con Graves es saberte mover, jugar bien con su recarga de arma y posicionarte a una distancia perfecta dependiendo de la situación. Por lo que si estás comenzando a jugar a LOL, el agua o en la jungla, te recomendaría antes usar a otros campeones, ¿vale? Antes que a Graves, ya que digamos que tiene sus complicaciones. Y que se me olvidaba, también cuenta con una R con un alcance bestial y una velocidad que ni parpadear te deja. Revienta al enemigo y encima hace daño en área. Por lo que es perfecta para esos escenarios cerrados en los que están todos pegados y tal, pues es una habilidad perfecta. El típico de sacada para disparar porque tiene bastante rango y les revienta ese orto. Pero y vosotros, ¿qué opináis sobre Graves? En el meta actual, ¿lo veis tan roto como yo opino o no tanto? Maestro Jin, lo siento, sé que soy muy pesado, pero aquí está la gran máquina de matar. El mejor campeón para hacerse pentakill. Sele auténtico e inigualable pentakillero. Sí, chicos, como os dije en guías anteriores, este campeón iba a mantenerse firme en la línea de la jungla y así ha sido. Estaba, sigue y seguirá estando entre los mejores hasta que le hagan un gran nerfeo o incluso lo saquen del maldito juego. Porque siempre va a estar roto, las cosas como son. Pero ahora hablando en serio, es el personaje perfecto para todo aquel que quiera sentirse fuerte y realizado al jugar una partida, ¿vale? Y es que es un personaje que rara vez decepciona debido a la velocidad de ataque, el daño tan severo, una habilidad que puede golpear a varios a la vez y hacerse intargeteable. Y durante un rato además, la cual es una habilidad perfecta para esquivar muchas habilidades de campeones enemigos. Y esa Q es lo que lo hace ser uno de los mejores junglas sin duda alguna. Añadiéndole que es un personaje que tanto en early game como en mid game como en late game no está nada mal. A ver, evidentemente va mejorando cada vez a mejor, ¿vale? Pero la gente lo subestima en el early game. Y aún así se mantiene firme. Digamos que en early game sigue... Si lo juegas medianamente bien, en si el campeón no está nada mal. Digamos que está bien en casi todas las fases de la partida, ¿no? Sí que es verdad que hasta que no tienes la ulti y tienes uno o dos ítems como mínimo, no renta tanto. Pero aún así, en comparativa con otros junglas, renta bastante. Y hablando de la Q que decíamos antes, llega un momento en el que ataca tan sumamente rápido que el propio CD de su Q se disminuye tantísimo que termina siendo capaz de lanzarla cada 3 segundos o incluso menos. Así que fue, es y seguirá siendo uno de los mejores junglas durante bastantes partes. Lo siento, pero así es. Y en parte por eso lo traigo tanto al canal. Es fácil de usar, es divertido y me encanta ver como reviento a todo enemigo con simples básicos. Y una sola habilidad. Por lo que resumiendo, lo veréis muchas veces en mi canal. Es un campeón que siempre me ha gustado. En parte le tengo cierto asco, pero también me gusta. Me pasa como contigo, ¿vale? Todo el mundo lo odia, pero a la vez es adorable, ¿no? Así que ya os estáis pasando por mi canal buscando los vídeos que subiré él porque son varios. Y ahora os pregunto, ¿qué opináis de este personaje? ¿Debería nerfearle más? ¿No? ¿O simplemente deberían borrarlo del juego y ya está? Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Evelyn Jungla. Después de ver a tres ADs tranquilos, que aquí os traigo a una campeona AP. Que es una tocada de pelotas a más no poder. O al menos, no sé a vosotros, pero yo odio cuando me toca como rival. Un personaje que es invisible durante toda la partida, ya solo por eso es que es de odiarse, ¿vale? Es un personaje al que odio ya solo por eso. A mucha gente le tiene bastante enamoradita con su encanto, pero a mí no. La odio, es que es así. Pero bueno, hablando de las cosas por las que está tan rota ahora mismo, es que cuenta con uno de los ganks más fáciles de todo el juego, ¿vale? Ya que estás siempre en invisible, a no ser que estés pegadito al enemigo, evidentemente. Pero esto, ¿qué pasa? Que te facilita el poder rankear sin que te vean. Y perfectamente posicionarte para darle una buena tunda de hostias al enemigo. Y los pinks, que son wards para detectarte, sí que se joden bastante. Pero como en elo bajo nadie sabe usarlos con cabeza, os aconsejo que le deis bastante caña a la propia campeona para subir rápidamente de liga. Siempre y cuando seáis en los bajos. En elo salto la gente ya sabe jugar un poco más con cabeza, o sabe que hay una eveline y ha de tener más cuidado a la hora de pusear y etc. Pero bueno, en elo bajo yo os aconsejo a Eveline jungla si queréis subir elo. Porque es que la gente no sabe jugar contra ella y es fácil de usar, y es invisible y toca las pelotas. Lo mejor es que es un personaje con bastante burst, y que mientras te golpea es capaz de irse moviendo, ¿vale? Lo cual la dota de tener las caderitas de la mismísima Sakira en persona. Y todo gracias a la facilidad de uso de su Q y al poco CD que esta tiene. Sin olvidar que otras habilidades, digamos que le hacen hacer más daño al enemigo. Hacerla correr más rápido también, cuya sinergia con la Q es bestial. Y un corazoncito precioso con el que te puede llegar a enamorar en sí a cualquier enemigo, ¿vale? Y si consigue enamorarte, date por muerto, porque es una habilidad que está bastante rota. Es más, muchas veces veo el corazón y veo a la gente lanzarse flash directamente y decirle a tomar por culo. No me arriesgo. Digamos que sumándose a todo esto, cuenta con una R la cual mete un ostión flipante. Encima esa daño en área. Y digamos que esa habilidad la hace ser una perfecta campeona incluso para divear. Aunque no solo para meterte a bajo torre y salir como si nada, sino que encima puedes saltar paredes con esa habilidad. Así que no solo es agresiva, sino que también se puede utilizar como de manera defensiva, por así decirlo. Dicho todo esto y resumiendo, ¿aconsejo que juegues con Evelyn? Pues claro que sí. Pero al igual que con Graves, se necesitan manos y se necesita saber cómo moverte y cómo jugar con ella. Por lo que a mi parecer es un poco más complicado que Graves y tiene un poco más de mecánicas, ¿vale? Pues es un poquilla más complejilla. ¿Vosotros en sí qué opináis sobre la campeona? ¿Os parece tan roto como para estar dentro de este top 5? ¿O qué opináis? Dejadme en los comentarios, ¿vale? Y dejadme también si os tiene enamorados. Olaf Jungla. Estaba entre muchos junglas a elegir, ¿vale? Bastantes. Habían otros 3 o 4 que estabais dudando. Pero la verdad es que estos días me he dado cuenta de que Olaf es un campeón más complejo de lo que la gente se cree. Pesada en un jungla con mucho daño, invulnerable al CC durante bastante rato. Y con un CC continuo. Pues ese es Olaf. Olaf es un campeón dotado de un gran robo de vida, un limpiador nato en la jungla y muy fácil de utilizar. Es más, de los 5 campeones nombrados junto con G, me parece de los más fáciles. Y a la vez de los más OPs del juego como jungla. Y por eso lo he puesto en estos 5 mejores junglas. Para empezar, y como dije, tiene una habilidad que siempre y cuando la tires bien, no dejas de lanzarla una y otra vez, ¿vale? Haciendo que el campeón enemigo corra más lento y así te será mucho más fácil el cogerle y darle unos cuantos sopapos así de continuo. Sin olvidarnos que es un campeón que cuanta menos vida tenga, más fuerte se hace. Lo cual lo dota de ser todo un hombretón. Cuanta menos vida tiene, más rápido ataca y la velocidad de ataque le concierne el robo de vida. Y a la par más curación de todas las fuentes. Por lo que digamos que es perfecta para ir con objetos que te regeneren vida, como yo que sé, el rostre espiritual o la propia Warmog. Y por otra parte tiene una E que realiza daño verdadero. Así que es no la parte de armadura y la resistencia mágica del enemigo. Por lo que es perfecto para un personaje tan dopado como él. Y como ya os dije, lo mejor que tiene con diferencia es su R. Con la que se puede llegar a ser invulnerable a todo tipo de CC. Y mientras dura el efecto no le afecta ni las ralentizaciones, ni los stuns, ni nada por el estilo. Puede golpear sin que nadie lo pare y por eso cuando Olaf tira su R todo suele estar correteando. Suele pasar. Sinceramente desde mi punto de vista es un personaje bastante fuerte y bastante simple de jugar. Además de ser bastante divertido también por lo que ahora os pregunto. ¿A vosotros qué os parece el bendito bárbaro? ¿Os parece que está tan roto en meta actual este Thor? ¿O no tanto? Dejadme en los comentarios qué es lo que opináis al respecto, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Hasta aquí los 5 mejores junglas en la meta actual, ¿vale? Aunque como ya os dije, hay otros campeones junglas que lo están rompiendo bastante ahora mismo. Y me gustaría traerlo, la verdad. Así que si veo que este vídeo os renta y queréis más, pues puedo llegar a subir una segunda parte. Sería todo un placer. Así que nada más chicos, muchas gracias por haberos visto mi vídeo. Recordad que se agradece todo vuestro apoyo con el tema de los likes, los comentarios. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción, mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp. Al igual que mis redes sociales, ¿vale? Lo tenéis todito en la descripción. Así que nada más chicos, un placer. Espero seguiros viendo por aquí y hasta el siguiente.